¿Qué fue lo que pasó con unos atracadores contigo? Yo venía de la vega aquí para el seguro con la mujer mía, venía a un par médico y ahí en el elevado ahí, antes de elevado en la ruta de tres paladitas, ahí se nos tiraron tres maleantes con dos motores, con una pistola, me encañonaron. ¿Qué te presionaban ellos? ¿Qué te decían? Que no me moviera, que le dieran lo que tenía, me quitaron, se apiaron de los motores, uno me encañonó con la pistola, el otro se tiró y me quitó la cartera con los documentos del motor, la cédula mía, y cinco mil setecientos pesos la mujer mía. ¿Ese muchacho era joven? Joven, tres jóvenes. ¿Tres jóvenes? Más o menos, ¿cómo de qué edad? De veinte años, de veinticinco años abajo. ¿Tú no te resististe? No, no, yo no me resistí, yo le... ya estoy engañonado. Repíteme tu nombre. Sí, no, pichado. ¿Ya viniste a poner la querella, señor? Ok.